Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal Atribu. En este vídeo vamos a repasar las bonificaciones, descuentos y todos los regalos que tenemos para esta nueva actualización del mes de diciembre. Esta nueva actualización festiva va dedicada a los cazarrecompensas. Muy pronto las colinas y los valles de los cinco estados se nos llenarán de nieve. Primero caerán unos copos a mediados de mes, lo que darán paso a fuertes nevadas más tarde. También todas las misiones de cazarrecompensas de fugitivos legendarios como las de fugitivos infames nos otorgarán el triple de dinero, XP y oro durante todo este mes. Los cazarrecompensas que completen tres misiones de fugitivos legendarios durante cualquier semana de diciembre recibirán el sombrero Falwell en color rojo. Los nuevos jugadores podéis adquirir el rol de cazarrecompensas desde la oficina del sheriff o desde el tablón de fugitivos de Rhodes. Además los cazarrecompensas podrán adquirir la licencia de cazarrecompensas célebres con un descuento de 10 lingotes de oro. También durante toda esta temporada festiva si das caza a jugadores fugitivos recibirás el triple de XP de jugador y el triple de XP de rol de cazarrecompensas por entregarlo vivo o muerto hasta el 2 de enero. Además por entregar un jugador fugitivo recibirás un mapa del tesoro de ciudad quemada. Estos son los jugadores que os marca cuando os acercáis a ellos en la parte superior izquierda o pone jugador fugitivo cerca. Además durante todo este mes hasta el 2 de enero por completar la misión de oportunidades de Blue Money en Veralda Covington ganarás el doble de dinero y experiencia. También a partir del 13 de diciembre nos llega la alegría festiva a Red Dead Online. San Denis se engalona con un espectáculo de adornos y luces mientras la gente va entonando villancicos por las calles. Los comerciantes de la zona presumirán de sus árboles de navidad y las armerías anuncian con entusiasmo la escopeta Krampus que vuelve a las estanterías locales sin bloqueo por nivel entre el 13 de diciembre y el 2 de enero. También durante todo este mes de diciembre tendremos nuevos telegramas a las armas festivos. A partir del 15 de diciembre a las armas festivo acerca el mal a los fuertes y fortalezas decorados con galletas de jengibre, bastones de caramelo y otros adornos. Ten cuidado con las tormentas de nieve, las manadas de lobo y el temible tren navideño que se abalanza sobre tus aliados con armas automáticas. Sobrevive hasta el final o cúbrete de gloria mientras mueres a balazos ya que sea cual sea el desenlace te llevarás el triple de dinero y experiencia hasta el 2 de enero. Como dije al principio tendremos durante todo este mes artículos y regalos festivos como regalo para estas fiestas los jugadores que inicien sesión. Para jugar a Red Dead Online entre el 13 y el 26 de diciembre recibirán la variante invernal del Evans de repetición. Inicia sesión en cualquier momento de este mes para recibir una funda izquierda gratis y los naturalistas que envíen una muestra a Harry antes del 2 de enero también recibirán un par de zapatos salter verdes. Del 6 al 12 de diciembre inicia sesión para recibir un abrigo gratis. Del 13 al 19 de diciembre inicia sesión para recibir 2.000 de experiencia del rol de cazarecompensas. Del 20 al 26 de diciembre inicia sesión para recibir una carta de habilidad y 3 lingotes de oro gratis. Completa una venta de licorista para recibir la versión en color rojo de la chaqueta Leavitt. Llega a la oleada 7 en un mapa de alas armas festivo esta semana para recibir una versión en color verde del chaleco Morales. Y del 27 de diciembre al 2 de enero inicia sesión para recibir un gesto gratis. Visita la tienda de bus para aprovechar el 50% de descuento en una selección de armas. Y completa un desafío de rol para recibir una bonificación de 100 dólares. También tenemos este mes calendario de series destacadas. Del 29 de noviembre al 5 de diciembre series de eliminación extremas. Del 6 al 12 de diciembre fiebre de armas extrema por equipos. Del 13 al 19 de diciembre series festivas 1. Y del 20 de diciembre al 2 de enero series festivas 2. Además, como no, durante todo este mes tendremos un atuendo festivo de la comunidad. Todas estas prendas las podréis obtener totalmente gratis desde cualquier sastrería o también obtenerlas desde el catálogo de mano. Y ya por último, amigos y amigas, vamos con los descuentos que tenemos para todo este mes de diciembre. Como dije anteriormente, la licencia de cazarrecompensa célebre la tenéis a un descuento de 10 lingotes de oro. Esta licencia es una ampliación al rol de cazarrecompensas. Son 10 niveles extras. También tenéis un 50% de descuento en los artículos de cazarrecompensas principiante, promesa y constante. Un 50% de descuento en los fusiles y en los caballos bretones. Un 40% en los caballos árabes. Y un 50% en el carro de cazarrecompensas. También tendremos un 50% en los avalorios de la tienda de bus y en las camisas. Además de un 50% en los guantes, corsés, vestidos y sombreros. Bueno, amigos y amigas, estas han sido las ofertas, recompensas y regalos que tenemos para todo este mes de la nueva actualización de diciembre festiva. Bueno, amigos y amigas, espero que esta información os sirva de ayuda. Un saludo. Chao. Chao.